¿Por qué empezar a invertir? El primer punto es que en este mundo existe una cosa que se llama inflación y básicamente lo que provoca es que tus ahorros cada vez valen menos. Si te paras a pensar, pues seguramente una cosa que antes comprabas por 10 euros, pues con los años ahora tal vez te cuesta 12. Esto es debido a esto, por lo que necesitamos que nuestros ahorros vayan incrementando para simplemente pues seguir este ritmo. El segundo punto es que nos obligará a ahorrar. Y esto la verdad es que va muy bien ya que a veces nos cuesta separar nuestro dinero del día a día a una cuenta de ahorro separada. Y con mi estrategia de largo plazo verás que lo que propongo es ir alocando dinero progresivamente a un sistema que ya va generando intereses para ti. El tercer punto es que empezarás a adquirir activos o assets en inglés. Y básicamente son bienes que con el tiempo irán revalorizándose. Y es muy probable que hasta ahora solo hayas estado obteniendo pasivos es decir, pues cosas que con el tiempo se van devalorando, van perdiendo valor. Por lo que sí será una forma pues de que empieces a adquirir activos que es una cosa primordial para poder aumentar tu riqueza. Y además lo que te permite la bolsa es tenerlo muy diversificado ya que pues como verás las acciones pues son de precios bastante bajos y te sería muy difícil diversificar por ejemplo con inversiones inmobiliarias necesitarías muchísimo más capital. El cuarto beneficio es que empezarás a tener control de tus finanzas. Empezarás pues a entender mejor tu dinero, a cómo hacer para que trabaje para ti y así pues con los años conseguir la tan llamada libertad financiera. Que esto pues básicamente quiere decir que tus gastos están totalmente cubiertos con los ingresos pasivos que se van generando. El interés compuesto. Esto hay el rumor que Albert Einstein decía que era como la octava gran cosa de la vida y ya puede ser cierto porque cuando entiendes su poder pues puedes ver todo lo que puedes llegar a hacer empezando con muy poco. Y ahora pues lo veremos aquí en la calculadora del interés compuesto que te pongo aquí en la descripción y verás como básicamente para entender el concepto tienes que diferenciar el principal de lo que vas añadiendo cada cierto tiempo. El principal sería pues con lo que empiezas, la cantidad de saque. Si por ejemplo dices vale pues voy a empezar mi cartera de inversión con 10.000 euros, 10.000 dólares, tu moneda. Lo importante es que esto es el principal y entonces habrá pues un acumulador de cada cierto tiempo. Por ejemplo dijimos que dices voy a añadir 2.000 euros cada año de todos mis ingresos pues separará esto para irlo metiendo. Y entonces ¿cómo funciona este interés compuesto? Pues la gracia es que de estos 10.000 euros que tenías de inicio pues se te han generado unos extras y ahora también los metemos dentro, se hace más grande y esto es lo que vamos a volver a meter otro año más con más cantidad de saque por lo que si vas viendo se irá yendo más grande, más grande, más grande. Y como vemos pues aquí en la calculadora pues si por ejemplo hiciéramos que empezamos con 10.000 dólares que está en esta moneda y cada año pues añadiésemos 2.000 y pongamos que empiezas digamos en los 25 y dices pues en 40 años y supongamos que solo lo pones en índices americanos que te puedes esperar un 7 o 8% de media. pongamos 8% y dejamos que sea cada año la revalorización, veremos que harías en estos 40 años 776.000 dólares, pero es que si ves, si pones por ejemplo 50, pues ya 1.700.000 es exponencial y ya esto solo con un índice sencillito, S&P 500 por ejemplo, si ya empiezas a hacer pues estrategia de largo plazo elegiendo empresas y dijésemos que haces un 22% de media, harías una locura. locura, en 50 años harías 438 millones de dólares si fueses consistente durante 50 años. Pero pongamos menos tiempo, por ejemplo, 10 años, pero que ya estás mejorando mucho y estás haciendo pues un 37%, siendo ya bastante optimista, consistentemente 390.000 dólares por lo que puedes ver el efecto expansivo que tiene el interés compuesto si todo lo que fueses ganando lo remitieras y siguieses consistentemente ganador. Espero que hayas podido entender todos estos puntos y que sigamos adelante. Es verdad que hayas podido Gracias.